¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están hoy? Espero estén todos muy bien. Yo soy Heldamon y hoy les tengo un videazo, papá, pues vamos a obtener algunas monedas y lunas infinitas. Así que maestro, corre el intro. Bueno gente hermosa, les voy a mostrar un trucazo, pero un trucazo que me van a decir, oh Heldamon, oh Dios mío, bien hecho, eres el mejor. Y tenemos que irnos justamente en este punto y seguramente estarán preguntando, ¿cuál es este truco, papá? Bueno gente hermosa, pues yo les voy a responder, oye, ¿qué no escuchaste en el inicio del video? Les voy a mostrar cómo conseguir monedas y lunas infinitas. Así es gente hermosa, vamos a conseguir monedas de forma ilimitada, al igual que lunas de forma ilimitada. Y hay un pequeño truco, creo que es un glitch, no lo sé, pero es un truquillo, truquillo el cual vamos a aprovechar al 100. Bien, seguramente algunos se estarán preguntando, pero Heldamon, ¿dónde estás ubicado? Estamos ubicados en el reino de Bowser, y en esta parte vamos a encontrarnos con esta pequeña semilla, la cual la vamos a llevar a este punto de aquí. Y una vez hecho esto, nos vamos a quedar aquí arribita y esperar a que llegue a la cima. Nos va a llevar a un... bonus, por así decirlo, el cual una vez que terminemos, podemos volverlo a hacer. A ver, este bonus nos da más o menos, creo que 200 monedas, pero al hacerlo varias veces, vas a obtener, pues, es un método en el cual vas a obtener monedas sin fin. Vas a obtener hasta que ya no puedas recibir más monedas, que son más o menos 10.000 monedas. Haciendo este truco, vas a obtener un montón de monedas, papá. Este es un método para conseguir monedas de forma, pues, infinita, es un método en el cual vas a invertirle tiempo. Pero no importa el tiempo que te lleve, esto es una inversión, este tiempo que estás utilizando, jugando, lo estás invirtiendo para poder obtener esa cantidad de monedas. Y seguramente se estarán preguntando, ay, Gilda, seguramente nos estás tomando el pelo. No, no lo estoy haciendo, pues, ahorita les voy a mostrar que se puede volver a jugar, papá. No sé si es un glitch, no sé si así lo programaron, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que existe y podemos utilizarlo a nuestro favor, para poder obtener una cantidad ilimitada de monedas. Porque tú puedes entrar a este bonus a hacerlo las veces que tú quieras y obtener 170 y tantas monedas por juego. Imagínate hacer esto 10 veces, ya tienes 1.700 monedas. Al hacerlo, pues, supongo 100 veces, vas a tener, pues, más o menos unas 11.000 y tantas monedas, pero el límite es de 10.000. Entonces ya sabes cuántas veces tienes que jugarlo, cuánto tiempo hay que invertirle a esto, para obtener la gran cantidad de 10.000 monedas, que ya es el límite de este juego. Pero se estarán preguntando, pues, Gilda, eso está muy bien, pero, pero, nos estás mostrando un método de obtener monedas ilimitadas. Ahora, nos falta cómo conseguir, pues, lunas ilimitadas, papá. ¿Cómo le hacemos? Pues, bueno, gente hermosa, no coman ansias, ahorita les voy a mostrar cómo hacer esto, así que acompáñenme. Bueno, gente hermosa, vamos a trasladarnos justamente a este punto. Es donde vamos a encontrar nosotros la tienda para comprar, pues, tú sabes, varias cosas. Y en esta tienda hay una cosa muy especial. Lo que vamos a encontrar es, mira nada más a quién nos hemos encontrado, papá. Mira quién es la desaparecida. Está aquí en el reino de Bowser. No sé por qué está aquí. Si fue secuestrada. O sea, qué cosas. Queríamos volver a lugares a visitar y que nos hayan traído a la fuerza. Bueno, pues, se comprende. Quieres viajar. Está muy bien. Pero, pues, fuiste víctima de secuestro, mija. ¿Para qué vienes acá? Y al parecer, si encontramos a la princesa en cualquiera de los mundos de los reinos, nos va a dar una Energy Luna. Entonces, hay que buscarla. Voy a hacer un video para, pues, saber dónde están todas las princesas en estos mundos. Pero este no es el video. En este video les voy a mostrar cómo tener cosas ilimitadas, papá. Bueno, pongamos en teoría que ya tenemos las 10.000 monedas y simplemente tenemos que comprar Energy Lunas. Así es, papá. Solamente hay que comprarlas. Así de sencillo. Yo ahorita tengo 4.000 y tantas. Pero imagínense que ustedes tienen las 10.000. Vamos a gastarnos nada más y nada menos que en 99. Sí, son 99. A ver, déjenme checar. Son 100. Compramos 10. Tenemos 10.000. Pues son más o menos, pues sí, 99 Energy Lunas las que podemos comprar con este modo. Con este método. 99 Energy Lunas. Mira, nada más, papá. Esto es increíble. Este es un trucazo. Así que, gente hermosa, no estén esperando. Vayan a gastar su tiempo. Hay que invertirlo. Hay que conseguir esas 10.000 monedas para echarnos 99 Energy Lunas. Papá, esto es increíble y de forma ilimitada. Puedes hacer este método las veces que tú quieras y vas a seguir comprando 99 Energy Lunas sin ningún problema, papá. Así que, no sé qué estás haciendo viendo este video. Ya ponle pausa, ve a hacer este trucazo y consigue todas las Energy Lunas que tú quieras, papá. Yo obtuve las que pude obtener que fueron más o menos 41. Bueno, 40 porque la 1 es de la princesa. Y pues nada. Este es el truco, papá. Vamos a regresar a la Odyssey y pues cargarlo, papá. Este es el chiste. Hay que cargar el Odyssey con todas estas Energy Lunas a ver a dónde más nos puede llevar. Porque una vez que acabé yo el juego, me pide Energy Lunas para ir a algún otro lado. No sé a dónde vamos a ir, pero me da mucha curiosidad. Y tal vez este truco me ayude a hacerlo mucho más rápido. Miren nada más cuántas Energy Lunas le puse. Dios mío, subió bastante. Esto es increíble. Bueno gente hermosa, esto ya sería todo por hoy. Si les gustó el video, les agradecería a todos sus pulgares arriba. Y que lo compartan con todos sus amigos, ya que a mí me ayuda muchísimo. Y si les gustó, pues coméntenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y también díganme qué otro tipo de video les gustaría que yo hiciera. Bueno gente hermosa, yo me despido con un fuerte abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.